Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 PC Y vengo a traeros una cosa que sé que os va a encantar a todos, incluso aunque no seáis de PC, porque la verdad es que esto es una auténtica gozada Y es una herramienta que suelen traer muchos juegos y solemos darle bastante uso generalmente, ¿vale? Y es el modo foto, pero antes de empezar chicos con el vídeo sí me gustaría invitaros a que si este vídeo os gusta que comentéis lo que sea Si tenéis dudas o lo que sea en los comentarios y que os suscribáis si aún no lo estáis Entonces, modo foto, chicos, estaréis preguntando, ¿vale? ¿Cómo puñetas se accede a ese modo foto? Porque le das aquí, mapa, no hay nada, le das a ayuda, vale, tampoco, progreso, más de lo mismo Me he recorrido esto y no lo he encontrado, vale, pues chicos, se accede de la siguiente forma En el teclado le daríamos al F6 Y ya está Y aquí lo tenéis Así de absurdamente fácil es llegar al modo foto de este juego Luego le daríamos el escape y ya estaríamos fuera ¿Qué es lo que tiene además esto de bueno? Que mirad, vamos a coordinar el disparo con esto ¿Ves? Le damos así Y mirad que guapo, tío O sea, que, que, que todo, que, que bien Encima podemos hacer unas cuantas cositas Como veis ahí tenemos cámara orbital libre Le damos a esto, pues bueno, vamos cambiando Podemos cambiar la altura también con la coma Luego podemos, por ejemplo, vamos a poner otra vez la cámara orbital como estaba antes Inclinar con la Q, con la E Por si acaso queréis sacarle una foto Vete a saber cómo La interfaz La quitamos Para que salga un poco una foto un poco Que vaya más limpia Así para poder hacernos una buena captura de pantalla ¿Qué os parece? Vamos a darle otra vez a esto Y vamos a volver a poner la interfaz Que no la vemos Y luego tenemos para ver las fotos que hemos sacado ¿Vale? Le daríamos a la G Y nos llevaría a lo que viene siendo Social Club Más o menos parecido a las fotos que sacábamos En el Red Dead Redemption 2 de PS4 Porque también teníamos que tirar de eso Pero bueno Como veis es muy fácil Si le damos a avanzado Pues aquí veis la exposición La instancia focal Esto ya son cosas que yo no termino de controlar mucho Pero bueno Esto no quita Que podamos hacer cosas muy chulas ¿Vale? De hecho Me gustaría ver vuestras capturas Si sois tan amables de compartirlas conmigo Porque se puede hacer unas cosas muy, muy, muy guays En este juego con esta historia Por ejemplo Vamos a hacer así una captura muy sencillita Le quitamos el interfaz Vamos a ponerle por ejemplo Que os parece que estemos Así Así Y esto ya sería una foto Bastante viable Le daríamos a sacar la foto Y ya tendríamos eso ¿Cómo se saca la foto? Pues básicamente con el clic izquierdo ¿Vale? Así que nada chicos Un vídeo muy cortito Pero yo creo que Muy necesario ¿Vale? Porque hay muchos de vosotros Que sé que me estaríais preguntando Acerca de esto O sea Por ejemplo Esta foto me gusta Mira Esta de aquí Le daríamos igual Desde aquí O Vamos a ver que tal Aquí estamos Vamos a jugar Madre mía el caballo Vamos a sacarle unas fotos A las pelotas del caballo Vamos a ver Así Con la cara de Arthur Un poco enfadado Así Entre hojas Porque tiene Parece el caballo Como que tiene Como que está enfadado Hacemos así Y fotele al canto Chicos Muchas gracias a todos Por pasaros por este vídeo Like y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Próximas fotos Próximo tudor Recordad Seguidme en Twitch Que ahí vamos a hacer Derechos de Red Dead Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós